Ok. Ahí está. Vamos a compartir esta. Ahí se está grabando, ahí está el botoncito. Y entonces, en lo que ustedes van contestando, voy a ir haciendo lo mismo que hice en la sesión anterior, ¿no? Vamos a ver cuál es el que tenía yo que me servía. No, este es el que tiene las comitas, este no me gustaba. Entonces, es este, donde no hay comitas, solo hay guiones bajos para los nombres. Entonces, tengo mis comandos de Mr. Valles. Estas las vamos a volver a generar, entonces ahorita no las quiero. Vamos a moverlas a la basura. Vamos a abrir aquí un símbolo del sistema, que en mi caso es la terminal. Y pues a lo mejor vamos a poner la terminal acá arriba. Sí, está bien. Y vamos a poner los comandos acá abajo. Y ok. Entonces, abrimos Mr. Valles. Pero así a lo mejor no puedo hacer acercamientos. Y vamos a poner los comandos. Y vamos a decirle... Ahí está. Ahí está. Ya lo leyó. Ahora... No más vamos a ver cuáles son, qué es lo que hay aquí. Vamos a decirle... Vamos a utilizar ahora un... Vamos a dejar el Jux Cantor, que es el que... para que este corra esto rápido. Vamos a decirle... Vamos a decirle... Sin embargo... Que queremos... Rates igual a gamma. Ahí está. Luego vamos a darle... Algunas características de... Bueno, ya habíamos platicado acerca de las... De las... De las características de... La... Cadena de Marcor Monte Carlo. Vamos a utilizar... Un, dos, tres, cuatro, cinco... Cien mil generaciones. Vamos a muestrear... Como son menos generaciones, vamos a muestrear cada cien... Para tener mil arbolitos. En cien mil generaciones, tener mil arbolitos. Ahí está. Ya está todo ajustado. Y vamos a decirle... En cien cien. Entonces, en lo que ustedes... Acaban de contestar... Esta cosa que corra... Y que nos vaya generando una muestra para platicar acerca de ella... Y... Ok. Esperemos esos cinco minutitos. Entonces, mientras tanto, pues así como... Para los obsesivos compulsivos, pueden ir viendo cómo va corriendo la cadena. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a contestar lo del otro trabajo, mientras tanto. Vamos a ver... 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 Gracias. Gracias. Vamos a abrir Tracer y nomás de metiches vamos a ver cómo va la onda. Tomamos nuestros archivos P. Ahí la lleva, ahí la lleva. Ok, le queda un minutito. Gracias. 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 Va bastante bien. Ok, muy bien. ¿Cómo van? Ya, profe. Ya acabaron con su... Bueno, espero que ya hayan terminado con la rúbrica, ¿no? Entonces, vamos a ver qué está pasando aquí. Entonces, como habíamos platicado, aquí lo que hicimos fue poner nuestra cadena de Marcón Montecarlo para que ejecutara o llevar a cabo una cadena de Marcón Montecarlo. Inicialmente con 100.000 generaciones. El modelo es relativamente sencillo. Utilizamos nada más un Jux Cantor que tenía. Le pusimos gamma porque sabemos que la gamma es muy útil. Es muy buena para hacer análisis filogenéticos. Y nos gusta mucho la gamma. Entonces, pusimos nada más 100.000 generaciones. La matriz no es tan grande. Tiene algo de señal. No llevaba particiones ni nada. Entonces, ahí va llevándolo. Entonces, aquí lo que vamos viendo es, como habíamos platicado en algún momento y viene comentado en alguno de los videos, tenemos aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho columnas. Estas ocho columnas representan... ¿Alguien recuerda qué representan? Los parámetros, ¿no? ¿Está relacionado con los parámetros? ¿Qué más recuerdan? ¿Qué estamos viendo aquí? Son las cadenas, ¿no? Son las cadenas, ¿ok? Entonces, son... ¿Y por qué hay tantas ahí? O sea, ¿no quedan cuatro o qué? ¿Qué onda? Sí, es lo que mencionaron de que se duplica. Ajá, exacto. Las tres calientes y la fría. Exacto. Son... Mr. Valles está consciente de que una de las maneras de verificar que estamos muestreando realmente en la zona de mayor probabilidad posterior es correr el análisis por duplicado. Esto es correr dos cadenas de Marcon-Montecarlo independientes y verificar posteriormente que estas cadenas se están muestreando en la misma zona de probabilidad posterior. Porque si nosotros tiramos una cadena, como lo vimos en... Como lo ven en el video de diagnosticando... Diagnosticando... Enchúlame la cadena, ¿no? Como lo pueden ver en el video, cuando tenemos... Tiramos una cadena y muestre en un lado y luego tiramos otra y muestre en otro, puede ser debido a que uno... A lo mejor nuestras cadenas de Marcon-Montecarlo no corren... No están corriendo lo suficiente o posiblemente el espacio de la probabilidad es demasiado. Las montañas, en nuestro universo de la probabilidad, no son tan... No hay una montaña que sea la más alta y las otras sean puras chiquitas, sino que todas las montañas a lo mejor tienen más o menos el mismo tamaño. Esa sería una situación realmente horrible. Eso querría decir que prácticamente nuestra matriz de datos casi no tiene señal. Posiblemente a lo mejor... Yo únicamente lo he visto en casos tan feos, como por ejemplo estás viendo un complejo de especies, de cosas que son muy, muy, muy cercanas y estás muestreando densamente las poblaciones. Son poblaciones muy cercanas y el marcador... Por ejemplo, yo lo he visto con COI, con esta cosa que utilizan para código de barras en animales. Casi no trae señal, ¿no? Entonces los alineamientos los ves y dices esto es un zarape de saltillo, ¿no? Entonces guácala. Bueno, están muy bonitos los zarapes de saltillo, pero los alineamientos que parecen zarape de saltillo no me gustan, ¿no? No tienen nada de información y es muy difícil hacer diferencias con eso, ¿no? En ese caso, en ese caso terrible, yo esperaría ver a lo mejor que tiro una cadena y muestre en algún lado y luego tiro otra cadena y muestre en otro lado que no está necesariamente el mismo, ¿no? Eso viene también en el artículo que revisamos hoy hacia el final en donde vienen comparados cómo se ven las cadenas cuando nos gustan y cuando no nos gustan, ¿no? Entonces, Mr. Valles sabe que eso es una propiedad deseable y corre los análisis por duplicado. Lo que tenemos aquí separado con asteriscos son las tres cadenas calientes y una fría de un análisis que van a generar una muestra y las tres cadenas calientes y una fría del otro análisis que están generando otra muestra. Teóricamente, bueno, claro, es muy útil que uno, como habíamos platicado anteriormente, pueda, tenga unos fierros, un procesador con varios núcleos y que pueda paralelizar el proceso, ¿no? Porque son tantas cadenas que van corriendo que es muy útil dividirlas en diferentes núcleos. Si no, de todas maneras, si uno no tiene suficiente poder de cómputo, uno puede recurrir a los servidores públicos como CIPRES. Ya lo habíamos platicado en algún momento. Viene también en alguno de los videos, seguramente, de los videos de las sesiones prácticas. Y esperamos que con el nuevo cambio en la administración política de Estados Unidos regrese el presupuesto a CIPRES. Entonces, ahora bien, vamos a ver con detalle una de las cadenas que dice aquí, menos 6,041, menos 6,000 y así sucesivamente. ¿Eso qué querrá decir? ¿Qué es este número? Menos 6,041, menos 6,053. ¿Qué creen que sea ese número? ¿De qué representa? ¿No era la verosimilitud? Exacto, la verosimilitud. Y acuérdense que estábamos haciendo, ¿qué es lo que hacía el número R y esas cosas? ¿Hacía qué? ¿Cosientes de qué? De verosimilitudes, ¿no? Entonces, esta sí es efectivamente la verosimilitud de qué creen que sea. ¿La verosimilitud de quién? ¿De un árbol muestrado? Exacto, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo lo que nos va dando la pista es la verosimilitud del árbol y en las diferentes zonas en las que está, ¿no? Entonces, estos diferentes números, ¿qué les ven de raro a cada uno? Ahorita ya como que dejé el display como fijado en este pedazo como para poder platicarlo con más detalle. Cada uno de estos representa una de las cadenas y los números representan verosimilitudes de árboles, ¿no? Entonces, ¿cuál creen, qué otra diferencia le ven a cada uno de estos cuatro numeritos en un mismo renglón? Aquí lo señalé para aquí. Uno tiene corchetes y otros paréntesis. Exacto. ¿Y qué creen que represente eso? ¿Cuántos tienen corchetes y cuántos tienen paréntesis? En esa, solo uno tiene corchetes y los otros paréntesis. ¿Y qué creen que represente? Las cadenas. Exacto. ¿Cuáles serán cuáles? Cadenas calientes y frías. Exacto. ¿Cuáles serán las calientes? Las de paréntesis. Exacto. Muy bien. Entonces, tenemos tres cadenas calientes y una cadena fría. Entonces, si ustedes se fijan, la cadena fría es la que tiene la mejor verosimilitud en este momento. O sea, es la que tiene el numerito negativo más cercano al cero. Y en este caso, es la primera cadena de las columnas. Esta es la réplica o el paso en la cadena en la generación número 166.000. La generación número 167.000, acuérdense que aquí nada más estamos muestreando cada de cuando en cuando, ¿es la misma cadena o cambió de cadena la fría con la caliente y así? Sí cambió, ¿no? Cambiaron. En la generación 166.000, la primera cadena era la cadena fría y las cadenas 2, 3 y 4 eran las cadenas calientes. Mil generaciones después, la cadena 3 es la cadena fría que está en una posición de menos 6035.462 y que es mejor todavía que lo que era la otra, ¿no? Que era 6044 y se convirtió en cadena en cadena fría, ¿no? Entonces, aquí en la siguiente generación a lo mejor volvió, ¿por qué? ¿Por qué creen que que esta tiene, si esta cadena de 6035, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y esta, ¿por qué se quedó así? ¿Por qué no? ¿Por qué no siempre están en la cadena, en la cadena de mejor verosimilitud? ¿Qué le pasa a esta cadena? ¿Está loca o qué? ¿Qué creen que esté pasando aquí? ¿Por qué estamos aceptando árboles subóptimos? Para saber si es el bueno o no. Exacto. O sea, esta no es una, esta no es una búsqueda heurística como la del video de búsquedas heurísticas donde mi algoritmo es ambicioso y dice, quiero el mejor, el mejor, el mejor, el mejor. Esta es una cadena de Marco Montecarlo que muestrea a las topologías en función de su probabilidad posterior. Posiblemente está, inclusive, el árbol de máxima verosimilitud no tiene que ser necesariamente el árbol de mayor probabilidad posterior. Entonces, las cadenas no siempre están nada más agarradas en el lugar de mayor, de mejor verosimilitud, sino que están muestreando por todos lados y muchas veces agarran árboles subóptimos y están detenidos ahí, ¿no? Entonces, ahora muy bien, ¿sí queda clara esta idea? Sí. Ok. Entonces, muy bien, antes de pasar para acá, vamos a ver ahora muy bien, ¿qué creen que sea esto? Esto creo que no lo habíamos mencionado explícitamente, pero creo que debe de venir tal vez en el artículo de Holzenbeck. ¿A qué creen que se refiere a eso? ¿No es una medida de convergencia porque va disminuyendo? Bueno, ha ido disminuyendo. Exactamente. Eso, eso ya lo sabías tú y de algún otro lado o lo he visto, o te acordaste del artículo o lo de... No, no es que va bajando, bueno, empezó muy alto y ahorita ya está bajando. Exactamente. Es así como, ay, ¿quién eres? Es que no veo de la lista. ¿Cuál es el micrófono que está abierto? Héctor. Como lo dijo Héctor, esta es una... Nosotros podemos saber que las cadenas están convergiendo en un mismo lugar comparando la verosimilitud de las cadenas. Si las cadenas tienen la misma verosimilitud o tienden a tener la misma verosimilitud, lo más probable es que estén muestreando en el mismo lugar. ¿Cómo vamos a saber eso? Lo que hacemos es simple y sencillamente la sumamos, sacamos el promedio y vemos la desviación estándar. La desviación estándar, como ustedes recordarán, nos dice qué tanto se separa o se aleja o se desvía un valor en específico de la media. Si la desviación estándar es muy grande, entonces quiere decir que los valores están muy lejos de la media. Si la desviación estándar es muy chiquita, quiere decir que los valores van muy pegaditos a la media. Entonces, en este caso, esta es la media de... Esta es la desviación estándar de los valores de verosimilitud de las cadenas. Cuando la desviación estándar va bajando mucho y se gase cada vez más pequeñita, quiere decir que las cadenas se están muestreando muy pegaditas en el mismo lugar. Por regla de pulgar, por regla de pulgar, nada más por una convención que toma la gente que hace este tipo de cosas, se considera que cuando una cadena, cuando este valor está por debajo de 0.01, o sea, como en este momento está ligerísimamente por arriba de 0.01, está en 0.01, 0.88, pero cuando está por debajo de 0.01, se considera que las cadenas ya convergieron y de hecho ya mezclaron lo suficiente, ¿no? Entonces, en este caso, así nada más viendo los números, uno podría decir, ok, creo que ya tenemos suficiente muestreo. Nosotros cargamos nuestros archivos de parámetros aquí en Tracer y entonces vemos que la cadena 1, ahí está, la cadena 1 parece que tiene una buena verosimilitud, vamos a hacer la Trace Plot, se parece un poco a mi perro, ¿no? A lo mejor necesitaría un poco este, un poco más si quisiéramos un poco más de valores. Aquí, de nuevo, estamos viendo que el inicio de la cadena entonces tiene valores muy feos, muy malos y luego va subiendo rápidamente, ¿no? Entonces, a lo mejor hay mucha señal filogenética en los datos, entonces rápidamente llega a la zona en donde empieza a oscilar, ¿no? Empieza a oscilar y oscilar y oscilar y empieza a generar la muestra de la probabilidad, de la zona de probabilidad posterior donde esperamos que el árbol aparezca la mayor cantidad de veces o en proporción de su probabilidad posterior, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver en lo que sucedió con la cadena número uno, aquí está cadena uno y cadena dos, parece que también tiene una buena convergencia, o sea, rápidamente subió de la zona de verosimilitud muy fea, convergió y mezcló. Aquí está mezclando todo esto, así nos gusta ver las cadenas, ¿no? Eso es en la verosimilitud, estos son los priors, esta es el, ah, creo que eso tiene que ver con las longitudes de rama, todos esos parámetros, acuérdense que todos son parámetros que nosotros estamos muestreando, ¿no? Entonces, tenemos aquí porcentajes, proporciones de sitios, frecuencias de sitios y la alfa es el valor de la, el parámetro alfa es el parámetro que le da forma a la distribución gamma, ¿no? Entonces, vamos a regresarnos aquí a la verosimilitud y ahora vamos a ver la density plot, acuérdense, esto es lo que nos va diciendo que hubo convergencia y mezclado, ahora vamos a ver cómo se ve la distribución de esas verosimilitudes, qué tan frecuentemente fueron muestreadas, ¿no? Aquí tenemos... Yo no entiendo bien a qué se refiere el término mezclado. Mezclado quiere decir que cuando tú llegas a la zona de mayor probabilidad posterior, tienes que tomar una muestra, una muestra grande de esa zona para que agarres varias veces el árbol de mayor probabilidad posterior, o bueno, lo agarres en función de su probabilidad posterior, porque si nada más llegas a la zona y ahí paras el análisis, entonces no vas a tener una muestra de la zona de probabilidad posterior, sino simplemente vas a haber llegado y tomado unos cuantos arbolitos de ahí, lo que tienes que hacer es tomar una muestra muy densa de esa zona de mayor probabilidad posterior, en donde el árbol de mayor... la topología de más probable aparezca en función la mayor cantidad de veces y las topologías que son poco probables aparecen poquitas veces. Pero, ¿cómo vas a saber que esa topología es la de mayor probabilidad posterior? Por la frecuencia relativa que ocupa en la muestra. Entonces, la muestra tiene que estar gorda y a eso es a lo que técnicamente se le llama mezclado. Ok, gracias. ¿Sí tiene más sentido ahora? Sí. O sea, acuérdate que esta no es una búsqueda heurística, este es un animal diferente, ¿no? Sí, no es mezclado de cadenas, entonces. No, el hecho de que tengas tres calientes y una fría se supone que te tiene que ayudar a que la mezcla quede sabrosa, ¿no? Sí. Como si fuera una ensalada, una sopa de verduras, ¿no? En donde la verdura más frecuente es la que más te gusta a ti, ¿no? Entonces, si te gusta con mucha zanahoria, pero pues igual hay que echarle unos chicharitos y algo más, ¿no? Aunque sea poquito. Ok, ahora vamos a ver qué tanto, con qué frecuencia se muestreó estos árboles, ¿no? Entonces, aquí más o menos a lo mejor el árbol, la topología que tenía que anda por aquí alrededor del 6039, una cosa así, es el valor de mayor frecuencia, ¿no? Es la, va a corresponder seguramente a la topología de mayor probabilidad posterior, no la topología o no la, acuérdense, no nada más es la topología, sino son también los parámetros asociados al árbol, ¿no? Entonces, a lo mejor la alfa, la alfa llega a valores de, va hasta valores de punto 7, ¿no? De punto, punto 4, punto 5, a lo mejor, ¿no? Pero la mejor alfa es la que está alrededor de punto 3, ¿no? Entonces, a lo mejor valores de alfa más altos son los que corresponden a estas situaciones donde este árbol es de mayor verosimilitud, pero no es el árbol más probable, ¿no? Entonces, vamos a verificar que ambas cadenas muestrearon en el mismo lugar, entonces, aquí aprieto la tecla control, no sé, en la PC, a lo mejor es otra tecla, y aprieto y le hago clic aquí a esta otra y puedo ver cómo las dos densidades, ¿no? Las dos gráficas density plots están prácticamente sobrelapadas, ¿no? Si ustedes regresan a su artículo de nacimiento, este es el momento en el que nacimiento dice que están muestrando en el mismo lugar. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando las dos cadenas muestraron en el mismo lugar? Las puedo juntar y puedo hacer, y esto es lo que dice aquí, como combinado, ¿no? Entonces, ahora bien, aquí quiero que se fijen muy bien también en qué va a pasar con este. Este es el effective sample size, es el tamaño efectivo de muestra que si ustedes vieron el video y recuerdan en la última parte donde se habla de diagnosticar cadenas, ¿vieron el video? Es este tamaño efectivo de muestra en donde nos dice que la cantidad de datos que juntamos son suficientes para hacer nuestro estimado confiable del parámetro, ¿no? Y que no hay descartando la autocorrelación posible que hay en la muestra, ¿no? Más sobre eso viene en el video, ¿no? Entonces, para la cadena un dos, para la cadena dos, el tamaño efectivo de muestra para la verosimilitud es de 230, para la cadena uno es de 278, pero si lo mezclamos, el tamaño efectivo de muestra llega a 509. Entonces, una buena manera también de sumar nuestros tamaños, de generar un tamaño efectivo de muestra más grande es juntando las cadenas, ¿no? Entonces, si lo vemos aquí, la trace plot, aquí ya se ve bastante bien, ¿no? Entonces, parece ser que con 200,000 generaciones es suficiente para tener un buen estimado, ¿no? Todos los parámetros están por arriba de 1,000, o sea, como pueden ver en el video, la regla de pulgar, el tamaño, el valor por convención que se considera aceptable para una, para una, este, para una cadena de este tipo, para un tamaño de muestra es de 200. Si el valor de tu efectivo de muestra está por debajo de los, está entre 0 y 100, es que de plano sí necesitas ajustar algo a la cadena porque quién sé qué está pasando. Si está entre 100 y 200, hiciste un trabajo, pues, pansaste, ¿no? O sea, tienes un muestreo apenas aceptable, ¿no? Y si está por arriba de 200, ya es un valor que se considera como bien hecho, ¿no? Valores de 1,700, 1,200, ya se consideran como a lo mejor que estás haciendo ostentación, ¿no? Y estás presumiéndole ahí a la gente, ¿no? Eres un engreiro. Entonces, aquí vamos a decirle que ya no necesitamos correr más la muestra, la cadena y nos tira estos valores. Estos valores de acá también son muy importantes. Nos dice qué tan efectivo también ha sido la cadena, ¿no? Hacia el final de los resultados que te tira Mr. Valles. Vamos a revisar un poco más a lo mejor el display. Aquí está, termina. Nos dice el análisis se hizo en 13 minutos. se utilizó tantos segundos del CPU, la verosimilitud en la cadena fría en el 1 fue punto prácticamente el mismo, ¿no? 1017.25 y punto 53 en el otro, en la otra corrida. Y aquí nos dice la porcentaje de aceptación de los movimientos en la cadena, ¿no? Aquí tenemos que tener, o sea, la cadena, no, si la cadena se quedara estancada tendríamos ese, ¿cómo se llama? Y los valores aquí fueran muy chiquitos, ¿no? Se supone que tienen que, este valor en la primera columna donde dice la probabilidad y la U y es el valor más o menos el esperado de qué tanto debería de brincar la cadena fría y aceptar las propuestas de las otras cadenas para poder tener una buena mezcla y tener como unos buenos, un buen muestreo de la zona. Lo que esperaríamos o para lo que está diseñada la cadena es que en estos parámetros fueran estos valores de aceptación. Lo que te pone en la columna siguiente, la que está entre paréntesis, son los porcentajes reales de aceptación en los últimos 100 movimientos. O sea, como para que te des un quemón de si la cadena está haciendo lo que realmente tú le dijiste que hiciera. Entonces, aquí dice que son 16.9 en este otro dice que aceptó 20, 25 y 33, o sea, como que está como aceptando demasiado, o sea, parece que se está moviendo demasiado la cadena, más de lo que nosotros esperaríamos. Y en algunos parámetros como este tau y b, esto tiene que ver con la relación entre topología y longitudes de rama. Aquí parece que más bien por el contrario, no aceptó tanto en los últimos movimientos, ¿no? A lo mejor porque ya se estaba quedando en una topología que le gustó mucho, ¿no? Entonces, NNI, este TBR, son, de nuevo, los movimientos que tienen que ver con rearreglo de ramas, eso viene explicado en el video de búsquedas heurísticas, SPR, TBR y NNI son movimientos de rearreglo de ramas, ¿no? y todos tienen que ver con proponer nueva topología, ¿no? Entonces, esto es para la otra cadena, para la cadena 2 y al final lo que te da es esta tabla en donde la diagonal se supone que representa qué tanto intercambio hubo entre las diferentes cadenas. Aquí, como podemos ver, la cadena 1 con la 2, punto 5, la 3 con la 2, punto 5, y la 3 con la 4, punto 6. Se supone que los valores de la diagonal de esta cadena, de esta tabla, tienen que estar entre el punto 2 y el punto 7. Si caen en algún valor intermedio ahí, se considera de nuevo que hubo un mezclado satisfactorio entre las cadenas cuando estuvieron muestreando los parámetros, ¿no? Entonces, tenemos tres elementos clave que en un análisis de Mr. Valles tenemos que verificar para saber que el mezclado fue eficiente. Bueno, número uno, que hayan convergido las cadenas con el numerito este que observamos ahí arriba que nos decía Héctor que señala la convergencia, ¿no? Número dos, hay que revisar la trace plot, ¿no? Tiene que haber convergencia y mezclado. Hay que asomarnos a la density plot y número tres, hay que verificar, o sea, hay que verificar las gráficas. Número tres, hay que verificar los tamaños efectivos de muestra. El tamaño efectivo de muestra tiene que ser por arriba de 200, ¿no? Y número tres, hay que verificar esta tabla. Si los valores están muy por abajo o muy por arriba, hay que calentar. Si está muy por arriba, hay que calentar, hay que subir la temperatura y si están muy por abajo, hay que bajar la temperatura de las cadenas del análisis, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que checar, ¿no? O sea, las gráficas, density plot, trace plot, check, hay que verificar la tabla que indica el intercambio, check, en Mr. Valles, hay que revisar los tamaños efectivos de muestra, check, ¿no? Para cadenas que no necesariamente estén muestreando este tipo de, o sea, topologías, o sea, que no sea Mr. Valles, básicamente lo que hay que revisar es la trace plot, la density plot y los tamaños efectivos de muestra, ¿no? Entonces, aquí nos asomamos acá y ¿qué tenemos? Tenemos unos archivos de parámetros que son los que estuvimos analizando y aquí tenemos vamos a esperar aquí que lo abra, ahí está, tenemos la lista de las especies y un montón de árbolot, de árboles. De hecho, aquí los árboles empiezan en la línea 49, vamos a ver cuántas líneas, ¿cuántos árboles esperaríamos tener aquí? Si nuestra cadena corrió 200,000 generaciones y colectamos cada 100 generaciones. Exactamente, ¿no? Aquí nada más es cosa de dividir, ¿no? O sea, si sabe uno hacer cuentas o usar la calculadora, ya tenemos sí, dos mil dos mil cuarenta y nueve es hasta donde llegue el último, entonces sí, tenemos nuestros dos mil arbolitos, ¿no? Entonces estos árboles representan, alguien me preguntó, nos preguntaba en la sesión anterior, ¿no? Si se guardaban todos, sí, aquí están todos los árboles guardados, ¿no? Entonces los primeros árboles son los árboles que prácticamente apestan, deben de tener, vamos a ver si tiene aquí, no, bueno, de hecho, a lo mejor podemos abrir el archivo de parámetros y vamos a ver los árboles de la primera, de las primeras, de las primeras generaciones, tenían, tenían, tenían una verosimilitud de punto nueve, nueve, ocho, siete, o sea, todas estas valores de verosimilitud, vamos a revisar acá, miren, cuando arranca, el árbol de la generación cero, o de la primera generación, tenía una verosimilitud de menos once mil setenta y seis, o sea, estaba bastante feo, el siguiente, mil generaciones después, el árbol tenía una verosimilitud de menos seis mil cuatrocientos ochenta y seis, seis mil setecientos, seis mil setecientos, seis mil seiscientos, y luego fue bajando a seis mil cincuenta y cinco, etcétera, etcétera. Aquí es, como pueden ver, la cadena rápidamente brincó hacia la zona, ¿no? Pero de todas maneras, la primera parte de la cadena es, tiene esos árboles, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, ¿qué opciones? ¿Qué recuerdan que hacemos con estos datos? Bueno, una opción era buscar el árbol de mayor probabilidad posterior y otra opción es hacer un resumen de estos árboles. Los resúmenes de árboles, como van, como vieron en el video de búsquedas heurísticas, los resúmenes de árboles se llaman consensos y el consenso que vamos a hacer es un consenso de mayoría en donde aparecen los clados que aparecen en el cincuenta por ciento o más de los árboles. Entonces, pero no vamos a utilizar todos los árboles porque los primeros árboles, de nuevo, como son muy feos, no nos gustan y además puede que nos tiren la resolución, o sea, sean árboles muy divergentes y entonces digamos que como artificialmente nos tiren clavos, entonces le vamos a dar el comando sumt que es el summarize trees. Aplica el burning y nos hace este arbolito así todo coqueto que se ve como como de videojuego de ocho bits, ¿no? entonces, pero esto está medio gacho manera de verlo, entonces vamos a verlo con fig tree. Entonces, vamos a ver fig tree. ¿Cuál fue el comando completo? Sumt y luego sumt sumt no, como ya habíamos especificado el burning que queríamos, o sea, habíamos especificado que sí queríamos el burning y nos habíamos quedado con el 25% que trae por omisión, entonces, ya, eso ya se aplicó directamente, entonces vamos a buscar el árbol que se llama que muy sugestivamente tiene el nombre de punto con punto tree, punto con porque es un consenso, ¿no? Y vamos a buscar con qué lo vamos a enraizar con vamos a ponerle la raíz aquí. No, con sinosive tubaria. Ahí está, ¿no? Entonces, como ven, hay algunas ramas que no tienen como mucho, o sea, que se colapsaron, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no hay nuestra matriz no tiene suficiente información como para resolver esas relaciones. Vamos a subirla aquí. Ahí está, pero lo que sí podemos ver aquí es que hay un pedazo que es decónica, hay otro pedazo que es silocibe. Silocibe, sí se recupera aquí como como un grupo monofilético, ¿no? Todo esto es silocibe y claro, o sea, esto, no sé si les había yo contado en algún momento, ustedes recuerdan los silocibes, ¿no? Los silocibes son prácticamente este grupo icónico de la micología nacional, pero cuando fue descrito originalmente silocibe, silocibe que fue en Europa finales del siglo antepasado, ¿no? Entonces, silocibe, este concepto antiguo de silocibe incluía especies que eran alucinógenas y especies que no eran alucinógenas, ¿no? Entonces, al hacer la filogenia de silocibe resulta que las especies alucinógenas se fueron en un clado y las especies que no son alucinógenas se fueron a otro clado, pero ni siquiera eran clados hermanos, ¿no? Sino que eran clados que estaban bastante separados, ¿no? Entonces, silocibes en el sentido antiguo o en el sentido clásico era un grupo polifilético, ¿no? O sea, tenía cosas así no nada más parafilético ni nada, sino era completamente polifilético, ¿no? Entonces, silocibe la persona que más ha trabajado hasta la fecha silocibe es el doctor Gastón Guzmán, que Dios lo tenga en su santa gloria. Entonces, el doctor Guzmán cuando, él ha descrito un montón de especies de silocibe, ¿no? De América y de otras partes del mundo. Entonces, pues por eso a lo mejor a veces puede parecer que silocibe es, en México es el centro de diversificación porque hay un montón de especies descritas de acá, ¿no? Pero el asunto está en que el doctor Gastón estudió un montón tanto desde el aspecto taxonómico como desde el aspecto etnomicológico y, pues, ilusives como el género estrella de la micología nacional, ¿no? Entonces, cuando empezaron a salir las primeras filogenias moleculares que decían que era polifilético, entonces, pues el doctor Gastón pues no lo tomó muy bien, entonces, pues prácticamente los congresos, pues a los, y el grupo de investigadores que hicieron eso eran un grupo que estaba Ritas Vilgalis, Dolores González que está en Jalapa ahora, ella era su técnico, era la gente que estaba como en Duke, ¿no? Entonces, eran pues así como medio harapientos, ¿no? Entonces, pues el doctor Gastón que siempre ha sido así como muy elegante, pues prácticamente decía, no, malditos hippies horrorosos, ¿no? Y pues parecía como un mítin de morena, ¿no? O sea, volaban los sillazos en los congresos, ¿no? Entonces, pues la cosa sí se puso medio intensa, pero ya que se asentó un poco el polvo, pues llegaron a la conclusión tanto el doctor Gastón como Rita y todos los Scott Redhead que es, digamos, la vaca sagrada de la nomenclatura micológica, llegaron a la, porque claro, el tipo nomenclatural de silocibe es una especie que no es alucinógena, entonces el clado que tiene a las no alucinógenas también tenía el tipo nomenclatural, entonces era el que se llevaba oficialmente el nombre y el nombre de silocibe asociado a las especies, las especies alucinógenas, pues iban a tener que buscar otro nombre porque ya no tenían, porque no tenían el tipo nomenclatural, ¿no? Entonces, pues ahí se armó la borda y entonces para resolver ese problema llegaron a la decisión de que las reglas de nomenclatura pues no habían, el código de nomenclatura no había bajado junto con las tablas de la ley con Moisés ahí en el monte Sinaí, ¿no? Sino que pues el código de nomenclatura pues lo habían escrito los micólogos, ¿no? Los botánicos. Entonces, que pues si ellos lo habían escrito, pues ellos lo podían cambiar y lo que hicieron fue cambiar el tipo de silocibe, defenestraron el nombre y asignaron un nuevo tipo que ahora es este, no me acuerdo cuál es el nuevo tipo de, debe de ser como algún zapotecoro o alguna cosa así, o no, debe de ser alguna otra cosa y el chiste está en que de cónica es, bueno, el silocibe original que era, creo que el tipo era Montana, una cosa así, se quedó con otro nombre, hubo que buscarle otro nombre a ese género y entonces ahora de cónica es el género que tienen las especies que no son alucinógenas, que antes estaban en silocibe y silocibe con, en sentido estricto con sus especies alucinógenas, se quedó con ese nombre, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de filogenia y nomenclatura, ¿no? Entonces esto corrobora una vez más que silocibe en el sentido antiguo no es un grupo monofilético, ¿no? Entonces aquí vamos a ver qué más resultados nos tira Mr. Valles además de iniciar la guerra, ¿no? De entre los filogeneticistas contra los no filogeneticistas, ¿no? Ok, aquí hay otro archivo que es muy interesante y que quiero que vean, ¿no? En los últimos minutitos, 47, sí que nos quedan ahorita de, de la sesión, ¿no? Entonces este archivo, este archivo se llama, bueno, se llama tprops y lo que contiene hasta arriba dice este archivo contiene los árboles que fueron encontrados durante la MCMC, la búsqueda, acomodados o ordenados por su probabilidad posterior. La P minúscula indica la probabilidad posterior del árbol mientras que la P mayúscula indica la probabilidad posterior acumulada. vamos a ver, ahora sí que como dice el mebé, esto podría interesarme. La lista de especies y entonces aquí dice el árbol 1 tiene una P minúscula de punto 006 y la probabilidad acumulada, pues como nada más es un árbol, pues es punto 006. El árbol 2 tiene una probabilidad de punto 005 y la probabilidad acumulada, considerando el árbol 1 y el árbol 2 es punto 0012. Entonces, en primer lugar, estos árboles son entonces los árboles acumulados, son las topologías acumuladas o ordenadas según su probabilidad posterior. Estos son los árboles según como fueron apareciendo en la cadena. ¿Qué notan de diferente entre este archivo que son los árboles tal cual salieron de la cadena y este archivo? ¿Qué notan de diferente? ¿Qué hay en unos que no hay en otros? Los colorcitos, pero también los paréntesis, ¿no? O sea, está como que en otro orden. Esos colorcitos, esos colorcitos ¿qué creen que representan? Es que son números pero negativos, ¿no? En el otro son números realmente muy pequeños. Sí, aquí no, estos números no son negativos, estos números son positivos pero muy chiquititos. Nada más es que son muy chiquititos, ¿no? Bueno, o chiquitos. Sí. Y aquí estoy, este 21, 25, etcétera, lo que representa es la, el número, la especie que está enlistada, ¿no? O sea, para no escribir, para no escribir aquí K66, quién sabe qué es, si lo sigue, bla, 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 simplemente le ponen 25 y eso ahorra un montón de bytes, ¿no? Entonces, estos numeritos de 25 representan los nombres de las especies, ¿no? Pero estos numeritos chiquitos ¿en qué representarán? ¿Qué creen que representan? ¿Quién de ustedes vio el video de, el primer video de análisis bayesiano? Yo, pero me faltó una partecita de terminar. ¿Recuerdan una tabla en donde estaban la, una tabla que tenía, cuando, en uno de los ejemplos así como de bolsillo, debe de ser en la última parte del video 1 y en la primera parte del video 2 había una tabla y también en la última parte del video 2 había una tabla donde habían, donde estaban las tres topologías y en especial cuando se hablaba de la probabilidad marginal que estaban las tres topologías y estaban también diferentes longitudes de rama. ¿Quién se acuerda de esa parte del video? No llegué a esa parte, pero yo estoy pensando que, porque por ejemplo, en este, en esta que tiene abierta, pues lo que estamos viendo es cuáles, cuáles taxones se están juntando con cuáles, ¿no? El 13 y el 1 son los hermanos y son los hermanos a la vez de 21, 25, 24, 28 y así, ¿no? Y en el otro supongo que estamos viendo dentro de esa relación qué tan relacionado o qué tan grandes son las ramas. Ajá, exacto. Entonces, vas muy bien, vas muy bien, desarrolla más la idea, pero estás, vas exactamente por el camino correcto. Entonces, aquí hay longitudes de rama y acá, solo la rama. aquí está solamente la topología sin longitudes de rama. Aquí hay longitudes de rama, aquí no hay longitudes de rama. ¿Quién llegó a esa parte en el video? Yo lo vi completo, pero no estoy recortando esta parte. Quien me explique qué está pasando aquí, le pongo un punto extra en todo el semestre. bueno, aquí como todo mundo tiene el micrófono apagado, no se escuchan los gritos de búscale, búscale. Aquí debería de salir el meme del Pikachu sorprendido. Ok, aquí lo que estamos haciendo es que estamos, acuérdense que una de las características de los análisis bayesianos es que nos permite enfocarnos en parámetros de nuestro interés marginalizando los parámetros que no son de nuestro interés. Aquí lo que estamos haciendo es buscando la topología de mayor probabilidad posterior independientemente de sus longitudes de rama. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Marginalizamos las longitudes de rama. Esto es, y esto no lo puede hacer un frecuentista, ¿no? El frecuentista te da esto, te da la combinación de longitudes de rama y topología que maximizan la probabilidad, que maximizan la verosimilitud del alineamiento. El bayesiano lo que te permite es encontrar todas las topologías y como ven aquí las topologías ya van teniendo valores, probabilidades posteriores muy chiquititas, ¿no? encontró un total de 2,398 topologías y al final sumando todas esas, sumando todas esas, tenemos un 1 de probabilidad acumulada. O sea, esto, si sumamos el valor de esas 2,398 topologías, tenemos el pastel de la probabilidad. El pastel de la probabilidad se divide en 3,000, en 2,398 rebanadas en donde la rebanada más gorda es de .006 de probabilidad posterior. Esa es la rebanada más gorda, ¿no? De 2,300, o sea, hubo un montón de invitados a la fiesta y la rebanada más gorda, pues tampoco es que sea este, o sea, la mitad del pastel, ¿no? Esta es una situación más de la vida real en donde el árbol de mayor probabilidad posterior lo podemos encontrar si marginalizamos, independientemente de las longitudes de rama, lo que nos interesa en este momento es la topología. ¿Quién es hermano de quién? Si la rama es muy grande o la rama es muy chica, a lo mejor eso es algo secundario, es lo que denominamos y eso viene en algunos de los videos de modelos, es lo que denominamos un parámetro molesto. ¿Qué es un parámetro molesto? Es un parámetro que tenemos que estimar porque necesitamos hacer estos cocientes de verosimilitud, tenemos que estimarlo, pero no es realmente nuestro parámetro de interés, no es nuestro parámetro focal. Nuestro parámetro focal es la topología, ¿quién es pariente de quién? A mí dime quién es el hermano de, a mí dime si de acónica es monofilético o no es monofilético y si silocibes es polifilético o no, si la rama que lo sostiene es grande o chica o lo que sea, eso me vale, yo lo que quiero saber es si es monofilético o no. Entonces, mi parámetro focal es la topología, pero tengo que estimar también las longitudes de rama porque las necesito como un parámetro adicional para calcular la verosimilitud y no nada más necesito la topología, digo, las longitudes de rama, también necesito la forma de la gama, las frecuencias de adenina, citosina, etcétera, porque son parámetros asociados al modelo de sustitución de nucleótidos y son también parámetros que vienen en este gran modelo que utilizo para inferir la filogenia, ¿no? Entonces, pero, si soy frecuentista, pues tengo que encontrar todos esos numeritos específicos. Si soy bayesiano, lo que puedo hacer es decir, a ver, hermano, ¿qué es lo que te interesa? Me interesa la topología. Vamos a marginalizar todo lo demás y de todas las topologías que componen el pastel de la probabilidad posterior, vamos a centrarnos solamente en la topología. Ahora bien, de nuevo aquí, fíjense que encontró 2,398 topologías. Esas no son el total de las topologías que existen en el universo de topologías porque tenemos aquí 43 taxones. Entonces, no sé, si para 100 taxones es 2 por 10 a la 182, pues, al menos para 43 taxones yo creo que sí son más de 2,000, ¿no? Son más de 2,000 topologías. Pero, lo que estamos haciendo es que acuérdense que de todo, esto es condicional al alineamiento. Entonces, de nuevo, si regresan a su video de probabilidades bayesianas de bayesiano 1, no nos estamos fijando en todo el universo. Hay un montón de topologías que descartamos rápidamente porque no tienen sentido condicional a nuestro alineamiento y solamente hay algunas de las topologías y de hecho de esas algunas topologías a lo mejor ni siquiera nos quedamos con todas porque lo que hacemos también lo que queremos es que el árbol es que la cadena de Marcon-Montecarlo escale rápidamente y converge en la zona de mayor probabilidad posterior y muestre ahí, ahí genere una muestra bastante significativa con un buen mezclado de la zona de mayor probabilidad posterior. Estas 2,300, 2,398 topologías representan las topologías que estaban en la zona de mayor probabilidad posterior. Ahora bien, la topología de mayor probabilidad posterior que tiene .006 de probabilidad posterior fue muestreada con diferentes combinaciones de longitudes de rama seguramente y también con diferentes combinaciones con diferentes valores de gama etcétera, etcétera. Pero es deshaciéndonos de las longitudes de rama es la que aparece con mayor probabilidad posterior en la muestra. Aunque la muestra sí es grande, la cantidad de invitados que hubo en la fiesta para dividir este pastel de la probabilidad fue bastante grande. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Ya no sé, creo que sí. A ver, pregunten. ¿En este archivo están entonces 2000 y cacho árboles de las dos del duplicado o solo de uno? De las dos. Porque acuérdate que al final de cuentas como nos dimos cuenta que las dos cadenas, los dos análisis estaban muestreando en la misma zona de probabilidad posterior, decidimos juntarlos. es esto que se ve acá. Entonces, estas, estas son 2000 generaciones, 200,000 generaciones de la corrida uno, 200,000 generaciones de la corrida dos, y como nos dimos cuenta que estaban las dos muestreando en la misma zona al hacer esto, una es la verde y la roja están muestreando en el mismo lugar. Entonces, con toda confianza las juntamos. Si no estuvieran muestreando en el mismo lugar al momento de juntarlas, siempre lo que te pasa, digamos, como regla de pulgar práctica, los tamaños efectivos de muestra se van al piso porque estás muestreando en lugares distintos, ¿no? Entonces, la respuesta corta es sí, representan los valores de las dos cadenas. Es como si hubiéramos corrido 400,000 generaciones en vez de 200,000. Ese es, digamos, el resultado práctico. ¿Más preguntas? Sí, tengo otra. Entonces, este muestreo, o sea, estas dos mil y tantas árboles que nos salieron, son árboles que se exploraron en ciertas zonas calientes de los datos, de la distribución de los datos, no exploramos absolutamente todo, sino nos vamos a árboles subóptimos y ahí exploramos. Nos vamos a, número uno, cierto, no exploramos todo. Explorarlo todo equivaldría a irnos a la fórmula del reverendo Valles y calcular ese numerador horrible. Eso es imposible, no se puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos una muestra de la zona de mayor probabilidad posterior. Estas casi tres mil topologías corresponden a las topologías que están en el vecindario de la zona de mayor probabilidad posterior, que es la que muestreamos con mayor énfasis. Entonces, en sentido estricto, no, o sea, deben haber miles y miles y miles, o sea, multiplica estas dos mil trescientos noventa y ocho por, no sé, diez a la cuarenta y cinco, ¿no? Y ese es a lo mejor el universo de topologías total que hay en el universo de topologías posibles para esta set de datos, ¿no? Pero no exploramos todo porque no tiene sentido. O sea, nuestra cadena de Markov-Montecarlo, lo que hicimos es mandarla que buscara la zona de mayor probabilidad posterior condicional a los datos, ¿no? O sea, evidentemente estas topologías donde de cónica, donde si lo sirve en sentido antiguo o en sentido clásico, es polifilético, esas topologías coinciden con, a lo mejor inclusive si quieren vamos a ver el, nomás por molestar, vamos a ver el árbol de, el árbol de menor probabilidad posterior, el árbol más chafita, ¿no? es muy posible que, a ver, ahí está el árbol más chafita, vamos a guardarlo, save, a, save, vamos a ponerle aquí, chafita, punto, tri, esa es la topología de peor probabilidad posterior, ¿no? vamos a abrirla, ahí está chafita, punto, ay, es que no tiene aquí los nombres, ¿verdad? ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, necesito, desde aquí hasta acá, y aquí, y aquí, este vamos a cerrarlo y vamos a ver si se ve en mi arbolito o sea si la cadena jamás va a explorar todo o sea de hecho el asunto de no explorar todo es precisamente no tener que es imposible explorar todo el universo de topologías entonces hay que generar una muestra pero esa muestra de donde la generas la generas de la zona de mayor probabilidad posterior que tiene árboles tiene la topología de mayor probabilidad posterior pero alrededor de esa hay otras topologías mientras más te alejas de la de mayor probabilidad posterior que es el árbol dorado de los videos más apestan las topologías claro no se va a ir al otro lado del universo de topologías porque a lo mejor eso está demasiado lejos pero si se va a ir a ¿cómo se llama? a este o sea si va a muestrear en proporción se supone de su probabilidad posterior las topologías chafitas esas aparecieron poquitas veces pero si tienen que aparecer ¿para qué? para nosotros tener esta perspectiva general que nos permite decir el árbol de mayor probabilidad posterior no se come toda la probabilidad hay dos mil casi tres mil rebanadas ¿no? de esas tres mil rebanadas la mejor rebanada es de punto cero 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 seis y eso nos da un contexto de decir bueno si este es el mejor árbol pero pero tampoco es así que vamos a decir no pues los otros apestan no pues el otro es punto cero cero cinco ¿no? pues está muy muy cerca ¿no? si más o menos tiene sentido sí y por ejemplo ¿qué pasa si hay varias zonas de mucha probabilidad de mayor probabilidad solamente está tomando una muestra en un área de probabilidad? esa es una excelente pregunta ¿qué pasa si varias de las zonas del universo de probabilidad la probabilidad es muy es muy semejante si en esta zona del universo el valor es punto cinco y aquí es punto cuatro nueve quién sabe qué y así entonces eso quiere decir que hay muy poca información en tu alineamiento y es muy difícil distinguir cuál es la topología que tiene mayor probabilidad posterior ¿por qué? porque como son probabilidades condicionales a los datos tus datos no te ayudan a discernir con certidumbre cuál es la zona de mayor probabilidad posterior entonces sí pues estás amulado ¿no? o sea ¿y sería la respuesta de tus datos no son informativos o falta más información en tus datos? son es dos maneras de decir lo mismo le falta más como tus datos no son informativos y llegué a esa conclusión porque tus datos les falta información les falta galleta ¿no? no hay y a lo mejor cuando te asomas al alineamiento el alineamiento es un zarape de saltillo ¿no? o sea no hay todos tienen todos tienen lo mismo y entonces ¿cómo demonios van a ser grupos si se ve tan tan conservado? porque claro la otra opción sería que cada que tengas diferentes porciones o sea que todo sea un caos en el alineamiento y que todos todos los árboles parezcan igualmente igualmente probables dado ese alineamiento que parece un despapalle ¿no? pero lo más común es que esa situación sucede cuando tu alineamiento es muy poco informativo a lo mejor porque tu gen es muy conservado para el problema que estás tratando de resolver ¿no? quieres resolver un complejo de especies con el 5.8 ribosomal el 5.8 lo utilizan para filogenias a nivel de eucaria etcétera ¿no? de arquea ¿no? para para nivel para filogenias a nivel de la filogenia de la vida ¿no? si lo quieres utilizar para un complejo de especies te estoy seguro que no va a tener nada de información vale gracias si queda claro entonces el ¿más preguntas? ok entonces miren por ejemplo en este árbol todavía a pesar de que es el peor árbol las decónicas están por acá ¿no? o sea todo este clado todo este clado de aquí es decónica luego aquí están crepidotus flamulinas foliotas galerinas tubarias imposible etcétera etcétera y hasta por acá está silocibe ¿no? entonces ni siquiera en el peor árbol silocibe es en el sentido antiguo es monofilético ¿no? entonces esto quiere decir que si solamente está muestreando una cierta porción del universo de árboles un solo vecindario que es el vecindario de mayor probabilidad posterior si corremos si corremos una sola cadena ¿no? entonces a lo mejor decimos híjoles pues sí será o no será ¿no? o sea como que nos entra la cosquillita ¿no? entonces ¿qué hacemos? corremos otra cadena independiente Mr. Valles lo hace lo hace directamente directamente saca el análisis ¿no? en otros programas tú tienes que volver a correr nuevamente el análisis ¿no? o lo corres dos veces si es multitasking el sistema operativo que estás utilizando ¿no? y ya después verificas que convergen en el mismo lugar a lo mejor todos son poquitas sí podría uno intentar a lo mejor correr cuatro ¿no? o sea correr dos veces tú el análisis de Mr. Valles y tener el resultado de cuatro esa es una posibilidad ¿no? o por lo menos tres cadenas si no tienes este acoplamento de metrópolis etcétera etcétera ¿no? pero sí la idea es esa ¿no? confías ciegamente en las cadenas de Marcon Monte Carlo ¿no? la cadena de Marcon Monte Carlo está diseñada para mostrar el parámetro en proporción directa de su probabilidad posterior ¿no? eso no quiere decir de nuevo si nos asomamos al arbolito no quiere decir que el árbol de mayor probabilidad posterior sea el árbol ¿no? o sea es .006 ¿no? 006 entonces sí está bueno pero tampoco es el más genial o sea no es que el pastel se divida así tan o que los datos apunten así tan aunque claro como vimos ahorita las topologías alternativas tampoco es que sean topologías que son ¿cómo se llama? diametralmente distintas porque de nuevo estamos en el barrio de la mayor probabilidad posterior y las topologías a lo menos todas parecen coincidir en que si lo sigue en el sentido antiguo no es monofilético ¿no? ¿más preguntas hasta aquí? ¿no? ok entonces bueno vamos a dejar de compartir y voy a parar la grabación ¿sale? ok vamos a dejar la grabación y vamos a dejar de compartir